Frenadeso Noticias Que por intermedio de la comunicación y por intermedio de las redes sociales Se puede llegar a todo tipo de públicos y se puede exteriorizar y dar a conocer las luchas Las necesidades, el porqué de las situaciones y las acciones que los sindicatos realizan en Panamá y en el mundo Adicionalmente vemos de una manera excelente que Cielas y la IDF Américas le hayan apostado a que se empiece a manejar esta parte de los más media Entonces esto va a permitir que los sindicatos en Panamá accedan a la web, accedan a la internet con sus contenidos Denunciando, mostrando sus logros, mostrando sus avances, mostrando sus necesidades Lo importante que hay que destacar es que esto forma parte del proyecto Panamá La Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, de la cual participa Cielas Y los distintos gremios aeronáuticos vinculados a Copa Airlines, como el Canal de Panamá y demás Participaron en este encuentro que duró durante dos días en formación en temas de comunicación sindical Temas estratégicos como redes sociales, conferencias de prensas Actitudes vinculadas a cómo comunicar a los afiliados sus conflictos Me parece que el siglo XXI que estamos viviendo requiere una participación muy activa De los trabajadores en la inserción de sus temáticas y de su vinculación a los medios tradicionales Como el uso de las redes sociales que está tomando muy activamente el rol de los trabajadores en este sector Entonces el encuentro tuvo este objetivo Hoy vimos, por ejemplo, que generó mucho impacto en los gremios del transporte Que es lo que a nosotros nos importa Hay que entender que el transporte es el que mueve las arterias del país Y es el que hace mover una economía Le puedo decir que ayer los compañeros y los sindicalistas de un PAC El gremio de los pilotos Expusieron lo fuerte que fue este acuerdo colectivo que tuvieron Por el tema de Copa Airlines Que es más que público conocimiento La verdad es que rompieron un cerco informativo Esa fue la evaluación de ellos Una por el apoyo de medios no tradicionales, por las redes sociales Pero fundamentalmente por salir desde las redes sociales a los medios Donde fue imposible que los medios corporativos, empresariales No puedan contener la tarea que estaban realizando para los afiliados A partir de ahí ellos se evaluaron Fue muy importante las redes sociales Y de ahí se insertaron la opinión pública Y a partir de ahí sucedió toda una serie de comunicaciones De mantener al tanto a los trabajadores lo que sucedían Logrando, digamos, romper lo que ellos llamaron el cerco informativo Así que como experiencia fue muy importante Creo que los demás gremios aeronáuticos Van a lograr asimilar una experiencia similar Van a tomar el ejemplo de un PAC Y creo que poco a poco, día a día, se está haciendo un trabajo superador Y esperemos, bueno, que los medios entiendan que cumplen también una función social Y no una función empresarial y corporativa Sabemos que responden a intereses económicos y políticos Pero bueno, este juego lo están entendiendo Y este juego es un poco el balanceo que hoy la democracia nos impone Pero las redes sociales son el eje estratégico No solamente en Panamá, sino en la región y en el mundo Que es el que está haciendo romper Muchos de los cercos comunicacionales, empresariales, multinacionales también Bueno, en el día de hoy acabamos de concluir Tres días de seminario En el cual participaron compañeros de ITF Y de la CNTT de Colombia Lo cual ellos nos brindaron sus experiencias Que han tenido sobre las comunicaciones Y de las redes sociales Específicamente de su uso En este seminario se marcó mucho La participación del compañero Diego Serrano Donde él, como periodista capacitado Nos enseña cómo es el uso y el funcionamiento de las comunicaciones Ya de que este es el nuevo boom que se está dando en la tecnología Y de las comunicaciones Ahora mismo en este mundo capitalista que tenemos El objetivo principal es que todos los dirigentes de Cielas Pudieron conocer, aprender y mejorar Cómo son los funcionamientos de las redes sociales Las páginas web y todo esto El Facebook A través de los conocimientos de los compañeros de la CNTT Y del compañero de la ITF Que es un consultor que nos envió la ITF A través de otros compañeros que hicieron una solicitud En un congreso que hubo hace unos meses en Argentina Es importante que todos los compañeros y compañeras Del movimiento sindical Usemos esta herramienta En uso del beneficio de los trabajadores Para unificar criterios Hacer que se fluyan La comunicación De todas las acciones Que se están dando dentro de las empresas En contra de los trabajadores Y para que el público en general Conozca Las interioridades de las diferentes empresas Y de los abusos que vienen dándose En las metas empresas Frenadeso Noticias Música Música Música